Bueno, ustedes ven la posición de la Junta Directiva del Banco de la República. La gente dice, claro, el Banco de la República ya avaló la propuesta de reforma tributaria del gobierno. Un momentico, el gobierno ni siquiera ha presentado el proyecto de reforma tributaria al Congreso. Lo que sí ha dicho la Junta Directiva del Banco de la República hoy es que avala una propuesta de ajuste fiscal que sea adecuada. ¿Y qué quiere decir una propuesta de ajuste fiscal que sea adecuada? Una que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ustedes dicen, bueno, ¿y este rollo por qué tiene que ver con una decisión de la Junta del Banco de la República? Vamos por partes. Hoy el Banco de la República, la Junta Directiva, decidió mantener la tasa de interés en 1,75%, una tasa de interés bajísima para los términos históricos, correspondiente con una situación muy atípica de desaceleración de la economía que necesita acelerarse nuevamente. Esa política expansionista de 1,75% desde el punto de vista de la tasa de interés del Banco de la República es consistente con argumentos que dio la Junta Directiva el día de hoy a través de su gerente. En primer lugar, que el desempleo está alto en enero por encima del 17% nuevamente. En segundo lugar, que hay que seguir impulsando la economía. En tercer lugar, que el entorno internacional se está empezando a enrarecer un poquito desde el punto de vista de financiación. El banco tiene que seguir inyectando recursos o favoreciendo la inyección de recursos a la economía. Pero en cuarto lugar, y muy importante, que la tasa de inflación está por debajo de la meta. Es decir, la economía no se está recalentando. Y en ese contexto es donde dice la Junta Directiva del Banco, mantenemos esta tasa de interés bajita, no solo porque la economía necesita más estímulo y la inflación no se ha disparado, sino porque confiamos en que el Congreso va a aprobar un ajuste fiscal razonable. Ese ajuste fiscal razonable es el que garantiza la sostenibilidad de la política fiscal hacia adelante. Y lo que dice además el gerente del banco es, estamos pidiendo o estamos a la espera de que haya un ajuste fiscal, de manera que la economía no se descuaderne y el día de mañana se dispare la inflación y en qué momento fueron irresponsables. No, lentamente ir ajustando la economía para garantizar la sostenibilidad fiscal. Eso sí, lo aclara él, manteniendo la política social necesaria para atender todos estos requerimientos y todas estas necesidades que han surgido con la pandemia. Por ahora habrá que esperar a ver cómo termina siendo la propuesta del gobierno, a ver cuál es la que termina aprobando el Congreso de la República, viendo si eso garantiza sostenibilidad fiscal y mientras tanto el Banco de la República evaluará todos esos detalles más el curso de la economía para ver qué sigue haciendo con la tasa de interés en adelante.